Y vamos a ver cómo baila la gente esta noche Y que no baile el que esté muerto, mija Y que no baile el que esté muerto Y que no baile el que esté muerto Y que no baile el que esté muerto Y que no baile el que esté muerto, mija Y que no baile el que esté muerto, mija Y que no baile el que esté muerto, mija Y que no baile el que esté muerto, mija La mujer, la mujer, la mujer La mujer, la mujer, la mujer 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 La mujer La mujer, la mujer La mujer, la mujer 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 ¡Gracias! 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 Primer premio Una motocicleta Tenta de los machos Tenta de los dos mil Con valor de 50 mil pesos Y el tercer premio 10 mil pesos Y el total será el primero de enero En el tomo de Santa Ana de Pequillo Solo participan Timiento de los dos Tenta de los dos mil pesos La gana de los dos Tenta de los dos mil 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por ahí Juanita. ¡Ay, ay, ay! ¡Por ahí anda Juanita! ¡Échale por ahí! ¡No, anda puro Juan! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, por ahí Juanita? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete!